Vamos a referirnos a otro tema ahora, porque el presidente Alberto Fernández está atravesando su cuadro de COVID-19 y se conoció un nuevo parte médico del presidente. Hasta ayer evolucionaba en forma favorable y asintomático de su afección al coronavirus. Esto ha informado a la unidad médica presidencial y a través, concretamente, del informe que se conoció, firmado por el médico presidencial Federico Saavedra, dice Unidad Presidencial, Presidencia de la Nación, el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández sigue evolucionando en forma favorable y con signos vitales dentro de los parámetros normales. Seguirá cumpliendo el aislamiento obligatorio y bajo estricto control médico a cargo de la unidad médica presidencial. Se informará diariamente de su evolución. Esto fecha con el 11 de abril, es decir, en esta jornada, este es el nuevo reporte, sigue evolucionando favorablemente, aunque todavía tiene que continuar en aislamiento.